Y el apoyo solidario continúa porque en calidad de donativo la Fundación Telefónica entregó sillas de ruedas para los serenos con discapacidad del Distrito de Miraflores. Para mejorar las condiciones de inclusión social, la Fundación Telefónica donó sillas de ruedas al festivo del serenazgo con discapacidad física del Distrito de Miraflores. Son cinco personas con discapacidad motriz que forman parte del equipo de serenazgo de la comuna. Ellos pertenecieron al ejército peruano y a las Fuerzas Armadas del Perú, donde perdieron estrategias para controlar el delito y prevenir la delincuencia de nuestro país. Este grupo, también denominado Los Invencibles, recibe talleres de capacitación para mantener su calidad de vida. Carlos Contreras, gerente de Desarrollo Humano, precisó que en algunos sectores aún no toman conciencia sobre la discapacidad física que padecen aquellas personas. Lo que pasa es que todavía nos falta tomar cada vez más conciencia de incorporar a las personas en el desarrollo de una ciudad inclusiva. Consideramos que todavía es indolente, la gente no se pone en el lugar en el zapato de las personas con discapacidad y muchas veces no se tiene en cuenta esas dificultades para movilizarse. La Fundación Telefónica no solo donó silla de ruedas a los serenos de Miraflores, sino también a los soldados del Ejército de Perú, que quedaron con alguna discapacidad tras participar en riesgosas operaciones para defender nuestra patria. La entrega de silla de ruedas tuvo lugar en el Parque Reducto Nº 2 del Distrito de Miraflores. ¡Gracias!